Vídeo ya tradición de cada año señores, las mejores jóvenes promesas sub 21 que he estado bicheando por FC25 os atrevo muchísimas de ellas aquí en este vídeo por todas las posiciones del campo, desde portero hasta delantero centro te tenéis varias opciones, así que se viene vídeo interesante conociendo jugadores que quizá no conocéis y que os pueden venir bien para vuestros modos carrera, ya sean con equipos más humildes, con equipos un poco más grandes pero traer ahí jóvenes promesas que tengan bastante potencial, así que os he puesto un poquito de todo un poquito de gente con poca media, un poquito de gente con un poquito más de media, un poquito de gente con mucho potencial uno que tiene un poco menos, creo que os va a gustar bastante la lista que he hecho, así que vamos allá con este videazo convocado por cierto, si después de ver este vídeo os gusta muchísimo y queréis una segunda parte, ya sea con sub 19, sub 17, perlas escondidas jugadores que solamente tengan cara escaneada, dejádmelo aquí en los comentarios y seguramente si lo petáis en este vídeo dejáis un like, haremos una segunda parte pues como siempre, empezamos por abajo, por la portería y tenemos a Mike Penders que para mí es posiblemente el nuevo Courtois, de hecho miden lo mismo, son del mismo país, Bélgica y bueno, creo que, no sé si llegó a salir del mismo equipo incluso, pero bueno, allí se suele hablar bastante de el nuevo Courtois y la verdad que no es para menos porque físicamente son muy, muy, muy parecidos jugador que por cierto ha fichado el Chelsea, pero ha dejado cedido en el Jeng toda esta temporada creo que lo ficho por 20 millones, no es poco, no es poco, pero bueno, aquí en el juego obviamente vale muchísimo menos tiene muy poca media, 65, eso sí, te puede llegar hasta 83, pero bueno, obviamente, sabes que bueno por el potencial dinámico puede subir hasta mucho más, pero me resulta bastante curioso eso que mide 2 metros, es un portero muy alto, muy, 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 muy alto, muy torpulento tiene como veis muchísima fuerza, la verdad es que las estadísticas no están nada mal para la media que tiene lo único malo, no tiene play styles, vale, además es zurdo, es que es igual que Courtois porque Courtois también es zurdo, o sea que, literalmente, si queréis la rey en de Courtois tenéis que fichar a Mike Penders, pero si queréis otra opción para la portería tenemos a Ubusu Oduro, señores, jugador de Países Bajos que está en el AZ Alkmar, este como veis es un poco más bajito por si queréis, pues un portero, gustando a los porteros más ágiles los porteros así más de reflejos, porteros así que no sean tan tan corpulentos este tiene el mismo potencial que Penders, tiene también 83, pero como veis tiene un poco más de media y bueno, aún así lo vais a poder fichar por 2,9 millones, es muy, 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 muy barato este es diestro, guardameta libero, como veis este es más de rollo Ederson, vale por así decirlo tenéis el estilo Courtois de portero que no va muy bien de pies pero más de que lo para todo y luego tenemos otro perfil diferente que es guardameta libero con Ubusu que sería más, bueno, pues un teresterio, por así decirlo un Ederson, portero más bajito, más ágil, pero que va bastante bien en reflejos y también en tocar el balón hasta atrás, tampoco tiene play styles pero ya os digo, estas dos opciones para la portería me han parecido muy buenas y os he puesto dos perfiles totalmente diferentes entre ellos pues bueno, vamos con el lateral derecho y tenemos a Kiriani Sabe jugador también belga, del Brujas, 19 añitos, 1,72, 3,6 millones un potencial de 83 también y la verdad que unas estadísticas que no está nada mal tiene bastante buena velocidad, muy buen equilibrio, no tiene nada mal físico para la poca media que tiene de hecho incluso os puede servir por tanto por banda derecha como por izquierda si queréis os puede cumplir las dos opciones y como veis en ataque funciona muy bien tiene muy buen centro, 74, muy bien, el pase corto también, regate y control de balón así que en ataque no os va a ir nada mal y además, bueno, como extra pues tiene saque potente así que también os va a poder sacar muy bien los saques de banda pero tenemos otra opción que para mí, sinceramente, bastante, bastante mejor Marpo Bill, 73 de media, jugador del Almería jugador que estuvo a puntito de fichar el Barcelona este verano pero que al final no pudo con el tema del fair play es un lateral totalmente diferente a Sabe, 1,72, Marpo Bill ya hace 1,90 o sea, tiene incluso físico para poder jugar hasta de central pero es que es un lateral derecho que lo corta todo o sea, físicamente es una mole de hecho, fijaos los play styles que tiene está muy chetado chicos bloqueo, leñero, implacable, juego aéreo o sea, por arriba no os van a meter ningún gol de cabeza puede bloquear todos los tiros le va a meter cuerpo a todo el mundo te va a correr durante todo el partido con implacable o sea, es un lateral brutal y no vale mucho 6,9,5 millones obviamente para equipos de cuarta, tercera, segunda división no pero para equipos de baja tabla o media tabla de primera división me parece brutal o incluso para equipos top si lo quieres como suplente es increíble porque es que fijaos el físico que tiene la fuerza, ese salto que tiene no es nada lento tampoco o sea, no sé es como un central reconvertido a lateral pero de verdad que es buenísimo o sea, yo ya lo he probado este año y me ha gustado muchísimo me parece muy, pero que muy, muy top vamos ya con los centrales chicos y tenemos a Luka Buzkovic el jugador croata de 64 de media pero ojito porque tiene 86 de potencial casi nada 86 de potencial con 17 años 1,93 es un bicho como extra os digo que tiene pase largo el juego aéreo y este tío es un poco raro ¿vale? porque es del Hatsuk Split ahora mismo está cedido en el Westerlo pero creo que ya lo ha acabado fichando no sé si el Chelsea o no sé qué equipo lo tiene fichado o sea, aquí como que no está actualizado en el FIFA no sé realmente el porqué pero es propiedad de otro club aquí sale como que es del Hatsuk Split pero está cedido en el Westerlo es un poco extraño ¿vale? dicho esto 1,7 millones es muy barato pero para lo barato que es tiene unas estadísticas brutales o sea, tiene 83 de fuerza y 81 de salto o sea, no es el central quizás más rápido pero es que por arriba no te va a ganar nadie y con la poca media que tiene aún así me sorprende porque fijaos qué buena precisión de cabeza que tiene tiene muy buena potencia de tiro o sea, me parece un central inicialmente brutal para la poca media que tiene las estadísticas están muy muy chetadas y luego otro chetado que he encontrado que me ha llamado mucho la atención el Chadil Bitsabio o Bichabu o no sé cómo se dice pero bueno este central cuidado tiene potencial 84 69 de media tiene por cierto la cara es que nada como veis 1,96 de altura es zurdo ¿vale? y ojo aquí viene la cosa el dato 91 de fuerza o sea, tiene 69 de media y tiene 91 de fuerza 91, ¿eh? luego encima me hace mucha gracia porque tiene 75 de velocidad pero tiene 35 de aceleración o sea, obviamente muy explosivo no es pero a la carrera te puede llegar a pillar y como te pille te mete cuerpo y con esa fuerza que tiene vamos o sea, te manda al otro campo es una auténtica barbaridad este tío me ha sorprendido muchísimo que con tan poca media tenga 91 de fuerza o sea, realmente tiene que ser un tío muy corpulento en la vida real muy 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 fuerte si queréis un central tosco, tocho y potente físicamente este es vuestro hombre ¿vale? está en el Epsi que eso sí nos va a costar barato tiene mucha potencia de tiro también buena defensa y tiene pase de empeine o sea, que encima parece que saca bien el balón desde atrás pero me ha sorprendido muchísimo esa estadística o sea, unos 3 millones es muy barato pero es que, de verdad 91 de fuerza con 69 de media o sea, es una barbaridad nos vamos al lateral izquierdo y tenemos a Álvaro Carreras señores, señores tenemos a Álvaro Carreras que, bueno pues ahora actualmente el jugador español está en el Benfica y la verdad es que con 21 añitos y un 86 tiene muy buena potencia física como veis corre bastante tiene bastante buena resistencia además 6,5 millones no es extremadamente caro se puede fichar eso sí el Benfica ya sabéis que suele vender un poquito bastante caro pero en estadísticas es brutal muy 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 completo como veis en ataque buenos centros regates pasa bastante bien el balón quizás defensa no es su fuerte es un lateral más para ser ofensivo pero muy bueno con ese pase largo que es un playstyle que va muy bien este año y ya os digo no es extremadamente caro así que si queréis un lateral izquierdo completo sobre todo que os funcione bien en ataque creo que este chaval os va a funcionar muy bien y si queréis un defensa pues un poquito con menos de media y que valga solo 1,3 millones como es Almuguerakavar que tiene 83 de potencial pues bueno un 81 zurdo también por la izquierda jugador del Borussia Dortmund y la verdad que unas estadísticas brutales para la poca media que tiene rapidísimo 82 de velocidad 76 de aceleración creo que tiene también muy buen salto va bien por arriba tiene incluso muy buena fuerza con 70 o sea que me parece bastante completo para la poca media que tiene me parece muy 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 top para equipos así humildes de segunda división incluso de alguna tercera podría estar bastante bien me parece bastante bastante top pero como veis tenéis dos laterales muy diferentes dejamos la defensa nos vamos ya para el medio del campo empezamos con los pivotes defensivos tenemos a Noa en Bamba que es jugador del Leverkusen lo que pasa que esta primera temporada lo tendréis cedido en el Dasseldorf vale pero jugador de 19 años 65 de media podéis incluso ponerlo de central pero yo creo que va mejor de centro defensivo tiene muy buen potencial por cierto 84 de potencial 1,87 así que ya pinta que tiene buen físico luego más o menos unos 2 millones de valor de mercado y la verdad es que como veis en MCD tiene contención en defensa central podría ser pues eso un defensa central así con toque pero yo sinceramente creo que de MCD puede funcionar genial tiene muy buena fuerza muy buen salto buena velocidad incluso o sea que puede ser un tío un rollo estilo pues canté pero un poco más alto con más físico y la verdad que tampoco pasa nada mal en el balón no es el tío más técnico pero si queréis un MCD que os robe balones creo que en Bamba puede servir bastante bien no tiene el playstyle es el único malo pero bueno si queréis alguien un poco más completo con un poco más de caché tenéis también a Gabriel Moscardo señores jugador del PSG pero que esta temporada está en el stand de range cedido tiene potencial 84 cuando vuelva al PSG yo creo que podéis pedir lo cedido perfectamente porque en el PSG no tiene que tener que vaya a jugar demasiado al menos de momento pero bueno vale un poco más 6 millones un 85 más o menos similar en cuanto a altura en Bamba pero sí que este es un poco más organizador un poco más todo bacampista creo que es un poco más técnico también es más completo tiene muy buen salto eso sí muy buena fuerza es muy 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 fuerte la verdad y en tema de técnica pues hombre se nota que tiene bastante más técnica que en Bamba también es un mejor jugador lógico y tiene pues bueno el de insuperable para poderte mover un poco mejor en el medio de campo nos vamos al medio de campo pero un poquito más arriba y tenemos a Tiggo Lan jugador del PSV holandés 1'68 la verdad que bastante bajito 18 añitos diestro y una de las grandes próximas promesas se supone de Holanda o eso es lo que dicen porque 86 de potencial esa edad y esa media no es poco unos 2 millones de valor de mercado pero bueno cuidado eh o sea bastante ágil muy rápido la verdad para ser medio centro bastante rápido y en técnica muy buen control de balón buen efecto buen pase corto buen pase largo ojo porque tira bastante bien las faltas tiene un buen regate tiene el playstyle de tiki taka y paso firme o sea que si queréis hay un jugón para vuestro medio de campo creo que Tiggo Lan tiene muchas papeletas pero si queréis otro jugador en esta posición un poco más físico pues tenemos a Lennon Miller señores el escocés 1'82 un poquito más alto que Tiggo Lan bastante más alto 17 años diestro también y la verdad que un chaval que tiene 86 de potencial también o sea ojo con este escocés porque tiene muy muy buena pinta y lo bueno es que bueno lo hemos puesto en medio centro pero como veis tiene también para poder jugar de MCD o incluso de MCO sinceramente yo creo que le viene mejor la posición de MC en la cual puede ser todocampista de MCD contención de MCO pone que organizador tiene buenas estadísticas muy buena resistencia buena velocidad quizás no es el que mejor gira por eso creo que de MCO no deberíais utilizarlo porque os va a costar bastante hacer giros rápidos y tal yo creo que es más MCD MC con postura ojo muy buena o sea tiene mucha cabeza este chaval jugando me gusta bien luego muy buen control de balón buen pase corto y pues la verdad que un tío bastante bastante completo creo que es el típico jugador que vendría muy bien para fichar en vuestros modos carreras si hacéis en tercera o en segunda división inglesa sobre todo creo que sería fichajazo bastante bastante top vamos para las media puntas y ojo porque aquí os he puesto tres opciones diferentes habían demasiados y muy buenos y he dicho venga va os voy a poner en vez de dos opciones por posición os voy a poner aquí tres vale tenemos a Franco Matastuono o sea que queréis que os diga Matastuono no hay que decir mucho más todos que seáis argentinos ya lo conoceréis jugador de 16 años 1.77 zurdito de oro el próximo gran crack de la cantera de River después de Julián Álvarez seguramente o sea bueno todo el mundo dice que lo va a fichar en Madrid hay varios equipos en Europa bueno media Europa lo quiere este chaval es buenísimo vale tenía que ponerlo sí o sí si no me matabais 3.5 millones potencial de 87 que no es poco y bueno pues que queréis que os diga puede jugar también por banda derecha yo creo que su mejor posición es de MCO tiene unas estadísticas brutales fijaos la aceleración que bien gira o sea con agilidad con equilibrio encima no es bajito con unos 77 la verdad que tiene una posición muy 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 buena con el cuerpo muy buen regate control de balón completísimo en ataque o sea bueno me parece una auténtica barbaridad de jugador sinceramente así que cualquier equipo así top claro el Real Madrid yo no sé si lo acabará fichando o no pero bueno si eres algún equipo creo que más tanto uno para ficharlo con un equipo de segunda o tercera no tiene que ser un equipo de primera división y si puede ser de los cracks o sea de los equipos grandes mejor porque no veo yo más tanto uno yendo a ser un equipo de media tabla española rollo no sé imagínate el Villarreal no lo veo yo veo a más tanto uno siendo crack en un equipo grande quizás luego lo ceden pero que lo fiche un equipo grande y lo deje cedido en River o que lo fiche un equipo grande y lo ceda a una liga un poco menor para ver qué tal se adapta a Europa pero esto este jugador no es para ficharlo con un equipo de segunda o tercera o de primera división de baja tabla o sea ya os aviso luego que más tenemos Kanunzun señores el jugador turco que bueno está en el Eintracht otro de los grandes cracks 86 de potencial también el crack turco y bueno espectacular este tío de verdad es muy bueno un 86 por cierto para ser MCO es bastante alto tiene 76 de aceleración pero gira bastante bien muy buena resistencia muy buena posición en ataque y en técnicas brutal en finalización regates de hecho podría incluso por la altura que tiene actuar como delantero y no creo que fuese mal del todo quizás como falso 9 pero fíjate tiene tiro con calidad regateable y primer toque o sea me parece un crack muy 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 crack sinceramente este tío tiene que ir muy bien no lo ha probado pero tiene pinta de ir genial y luego tenemos al otro gigantón en la media punta a San Oudreogo el alemán de 18 años que mide 1,91 1,91 o sea 87 de potencial pero repito mide 1,91 siendo MCO tiene 4 decil y granas encima y bueno pues según esto puede jugar de interior de organizador y las estadísticas físicas son una auténtica barbaridad o sea para ser lo alto que es gira increíble 84 luego salta un montón claro encima es altísimo encima tiene fuerza o sea este tío no sé cómo tiene que ser jugar con alguien tan alto de MCO pero tiene que ser brutal sinceramente se tiene que sentir increíble regatea muy bien buen control del balón no le pasa nada mal quizá lo que le falla es el chute como veis tiene muy buena finalización muy mal tiro lejano así que yo creo que es más el típico MCO de intentar llegar entrando al área ¿vale? tiene regateable o sea este tío es un jugón o sea es un regateador de 1,91 que oye te mete ahí un pase se regatea 2 o 3 y entra hasta el área no sé tiene pinta de jugón vamos ya con el ataque señores manda derecha para Ronnie Barg bueno Bart vamos a llamarle Ronnie Bart vale porque no sé cómo pronunciar eso la verdad 18 añitos extremo derecho sueco juega en el Copenhagen tiene un potencial de nada más y nada menos que 85 sí que es verdad que el año pasado en la vida real se lesionó de la rodilla bastante grave cruzados muy típico ¿no? pero es un jugador que en el juego es una auténtica barbaridad si queréis al típico extremo regateador hábil encarador de 1 contra 1 este es vuestro hombre señores y señores como veis en cuanto a velocidad quizás no es el más explosivo rollo no tiene 90 de ritmo pero sí que es verdad que en cuanto a agilidad de equilibrio es brutal o sea se mueve increíble y luego en cuanto a regates control de balón tiro incluso fijaos tiene muy buena finalización buen tiro lejano es el típico extremo para irte hacia el medio y con esa zurdita que tiene pues intentar buscar el tiro de hecho como veis tiene trilero clase regate hábil o sea que clase le sobra regateando y es una muy buena opción y además baratita luego tenemos a un jugador que se ha hecho bastante de moda en este FC25 que ya ha empezado a salir en muchos tops de jugadores jóvenes tenía que ponerlo sí o sí Giovanni cuenda jugador que tiene 88 casi me ahogo en decirlo 88 de potencial zurdo también extremo derecho o sea típico extremo derecho para irte hacia el medio y bueno 4 millones cláusula de 10 millones 1.72 y este sí que es el típico que corre bueno espectacular quizá Bardi es un poco más estilo rollo media punta y cuenda sí que es más extremo extremo pero es una auténtica barbaridad o sea las estrellas que tiene son brutales luego en técnica fijaos si se regate 78 cuando se regate 79 es una auténtica barbaridad si queréis otro extremo muy rollo encarador regateador cuenda es una muy buena opción lo único malo es que este no tiene playstails cosa que por ejemplo Bardi sí que tiene así que ahí está la gran diferencia nos vamos a la otra banda a la banda izquierda y tenemos al gran Jeremai señores jugador de unos 69 21 añitos como veis está ahí justo en el límite de este sub 21 pero tenía que ponerlo así o sí porque es un jugador que en el Depor bueno lleva ya unas temporadas brutales de la cantera y la verdad es que es increíble este es un poco más caro ya tiene 73 de media como veis pero bueno os sirve para equipos de media tabla de primera división os sirve para bueno para bastantes equipos de primera para segunda yo creo que este chaval segunda se le queda corto aunque este año está en la segunda división española pero la verdad que es espectacular o sea es un bueno un extremo brutal muy completo la verdad y en técnica fíjate el regate que tiene 80 pase corto también finalización bastante buena o sea es un extremo que además te sirve para las dos bandas y tenía que ponerlo sí o sí y si queréis otra opción pues tenéis a Maika Gotts señores el jugador del Ajax que bueno tiene un poquito menos de media que Jeremai tiene 3,6 millones de valor de mercado por cierto Jeremai tiene 85 de potencial y Maika Gotts también tiene 85 y Gotts es un poco más estilo Barbie vale en el otro lado es como también muy como veis no tiene la mayor velocidad punta tiene 67 pasa un poco como con Barbie pero sí que tiene mucha agilidad y mucho equilibrio como pasaba también con Barbie por esa banda derecha así que son un poco similares como veis muy buen regate buen control de balón pero luego en el tiro como que se le complica un poco más o sea es más un extremo pasador por lo que vamos a decir pero como veis también tiene clase y reate hábil o sea es básicamente la versión de Barbie pero por la banda izquierda literalmente y vamos allá con la última posición los delanteros que aquí os he puesto no una no dos tampoco tres opciones como en alguna posición los he puesto cuatro delanteros chicos bastante diferentes de perfiles que no son para nada similares para que podáis escoger para empezar si queréis el típico delantero que se desmarque bien al espacio y que corra muchísimo tenéis a Karim Konaté 73 de media del Salzburgo con un potencial de 87 casi nada y 7,5 millones también os digo que no es para todos los bolsillos no es para todos los equipos este chaval para segunda división no es para equipos de primera división ¿vale? dicho esto es una atentica bala mucho salto velocidad punta podríamos decir que es un delantero estilo un poco Iñaki Williams ¿no? podríamos decir en ese sentido y en cuanto a tiro fijaos que buen regate tiene buena facilitación incluso tira muy bien las faltas buena precisión de cabeza porque tiene muy buen salto así que delantero muy 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 top jovencito con regate veloz y para desmarcarte y tirar desmarques a la espalda de la fensa constantemente luego otro perfil que bueno no es un delantero de área tampoco es un regateador no es un Iñaki Williams mide exactamente lo mismo que con AT pero es un jugador que es Kilsoy jugador turco del Besiktas que tiene un potencial de 88 también o sea delantero brutal 6 milloncetes pero es un delantero que te sirve un poco para todo es un delantero rápido también se mueve bien dentro de la área porque tiene agilidad pero también tiene fuerza y tiene salto para poder rematar balones es un delantero diría el más completo el más equilibrado que os voy a mostrar de los cuatro que tenemos aquí como veis tiene un tiro brutal con esa finalización regate control de balón y potencia de tiro ojo chuta fuertísimo el balón y luego no tiene playstyle pero ya os digo es como un entremedio entre un delantero que va mucho al desmarque muy rápido muy regateador y un delantero de área es como un intermedio porque para delanteros tanques de área pues os he puesto a dos el primero con Radharder que se está poniendo bastante de moda la verdad que está haciendo una temporada con el Sporting de Portugal de Jokeres pues bastante buena un 85 el danés zurdo y tiene un potencial de 85 de hecho en la última actualización le subieron 3 de media y 5 de potencial porque lo está haciendo realmente muy bien 2 millones que es lo que vale y pues como veis caza goles tiene buena velocidad la verdad lo que pasa es que por esa altura que tiene un 85 quizás puedes utilizarlo como delantero de área y no te vaya mal pero como veis es bastante rápido también y tiene buen regate buena refilización y potencia no está mal no es ningún crack pero bueno una versión un poco más baratita y para algún equipo de segunda división creo que os puede venir increíble y por último chicos último jugador del top y último delantero que os voy a enseñar este sí que ya es delantero de área tanque 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 tenemos a Nelson Viepper que tiene 85 de potencial 66 de media 19 bañitos 1,91 de altura aquí ya veis un poco que cambia ya el estilo de delantero diestro juega en el Mainz 2,2 millones es lo que vale y bueno como veis punta referencia no está un poco lento o sea si le tienes un valor largo tiene 74 velocidad puede ir a buscarlo eso sí no arranca muy rápido pero como veis lo potente lo bueno suyo es que tiene muy buen salto muy buena fuerza y que pues bueno tiene buena eficiencia y buena precisión de cabeza o sea que si queréis delantero de área delantero tanque este es vuestro hombre no tiene play styles es lo único malo pero delantero de área 100% bueno chicos hasta aquí mi lista de jóvenes promesas sub 21 para vuestros modos carreras espero que os haya gustado espero que os haya servido para conocer jugadores nuevos que quizá no conocíais y que hayáis descubierto en este vídeo y si es así pues os agradecería muchísimo que me dejarais un pedazo de like que os suscribáis si no estáis por aquí por el canal muy habituados porque subimos muchos tutoriales de modo carrera series de modo carrera también vídeos como este de home promesas de mejores equipos etc etc así que espero que os haya servido espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos chicos chao chao chao